Vamos a dar comienzo entonces a nuestra tercera sección de este curso de Literatura y Filosofía. Hoy estamos nosotros el profesor Víctor Viviescas. Él es doctor en estudios teatrales de la Universidad de París XIII. Hizo su pregrado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional y tiene una maestría en Literatura Latinoamericana en la Universidad Javeriana. Actualmente es director de un grupo de teatro que se llama El Teatro Breve. Y hoy hay en temporada una obra que se llama Yellow Taxi. Dice él que la obra tiene un título mucho más largo que es solo Yellow Taxi, pero los invita a ver. Es también director de la maestría en Artes Vivas de la Universidad Nacional. El título del texto que el profesor Viviescas va a leer hoy es Políticas de la Representación en Literatura. Lecturas de Hegel y Ranciel. Los dejo entonces con el profesor Viviescas. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del curso, a los compañeros de filosofía y a mis compañeros de literatura por invitarme y también por celebrar la idea de hacer un curso como este. A mí me atrae mucho la idea del curso cuando yo empecé a trabajar con la universidad apenas hace como 5 años. 5 o 6 años y de las primeras cosas que hice porque en el semestre que entreno no tenía mucha carga por fortuna fue hacer un curso de filosofía aquí en este espacio que se llamaba Hegel o la nostalgia del absoluto. Para mí fue, por un lado fue un recibimiento excepcional a la Universidad Nacional. Yo había sido profesor, yo había sido estudiante también, pero era un regresar que tenía muy buen recibimiento. En una gran medida preparando esta charla, este texto que voy a leer, afortunadamente voy a leer, voy a leer extenso. Me asaltaba el recuerdo de este curso que yo hice con ustedes allá, con los profesores de filosofía acá. En ese momento no estaba compartido con los de literatura. Y me parecía que de alguna manera era hacer una suerte de homenaje, un volver a pensar a Hegel, que es uno de los pensadores que me interesa más, que me parece más provocador para el pensamiento contemporáneo. Yo no, esta es la primera vez que voy a usar filminas, todo el tiempo critico a las personas que hacen filminas y al fin hay una presión social que determina que uno termine ese día y determina eso. Y entonces, la estrategia que utilicé es resaltar algunos subtítulos y algunas citas que me parece importante que tengan una visión de Hegel, yo sé que le he distinto a escuchar. La lectura, eso es todo lo que hay en esa presentación, pero la vamos a estar pasando mientras yo voy leyendo. Entonces, el título de esta intervención es Políticas de la representación en literatura, lectura de Hegel y Ranciere. Es mi interés identificar la condición o la dimensión política de la representación en la literatura y esto en la lectura de dos autores que me son especialmente gratos en su reflexión sobre el arte, Hegel y Ranciere. Este interés de mi lectura demanda entonces presentar en qué medida la literatura es representación o no es representación en la concepción de cada uno de estos dos autores, en qué medida dicha representación tiene una dimensión o una condición política e intentar establecer un paralelo entre ambas interpretaciones. La intervención, esta que estoy haciendo, buscará proponer una constelación de problemas que incluyen problemas como el de la representación, el problema de la poesía, la literatura, la política, en las determinaciones de cada uno de estos dos autores y en la relación que quieran establecer entre los dos. Sin embargo, hay que anunciar desde el principio que esta relación entre Ranciere y Hegel está en un relativo desequilibrio porque en una gran medida la lectura de ambos autores proviene de la interpretación de un planteamiento de Jacques Ranciere de lo que él llama la política de la literatura. Es decir, el planteamiento del autor contemporáneo determina de alguna manera la mirada sobre el autor más antiguo. Federico Hegel define la poesía como representación, creo que es un aspecto importante plantearlo desde el principio. En las lecciones de Estética, Hegel establece la diferencia entre la representación prosaica y lo que llama la representación poética, reservando hasta última su reflexión sobre la obra de arte literario, es decir, sobre la literatura. En la concepción de la obra de arte en Hegel tiene un lugar central la problemática de la representación, pero en Hegel esta teoría de la representación reconoce el proceso de autonomía de la obra de arte que ha tenido lugar entre el siglo XVIII y el XIX, en especial gracias al romanticismo. Y ahora, la condición representativa de la obra de arte no depende ya de una sujeción o de un dar cuenta de los contenidos ideológicos de la religión o de la aristocracia, como había podido ser hasta el año pasado, sino que está en relación con la condición de la obra de arte como manifestación sensible del espíritu. La potencia de representación que tiene la obra de arte está así en relación con su capacidad de dar cuenta de los problemas del espíritu, es decir, de las grandes problemáticas que afectan a los seres humanos. Por su parte, la teoría literaria de Jacques Francière se debate en la tensión que se establece entre la definición sistemática de la categoría de régimen estético y la condición histórica de la producción poético-literaria que despliega y que permite visualizar la literatura que corresponde a cada régimen, en particular a lo que el autor francés denomina el régimen estético de identificación de las obras de arte. Para Francière, la literatura como expresión del arte de la escritura en el régimen estético no es representación. La que mencionamos antes se puede volver a encontrar, esta tensión que acabo de mencionar se puede volver a encontrar en la postulación del sistema de regímenes de identificación del arte en el cual el autor propone el reconocimiento de tres regímenes diferentes que él nombra, uno, como régimen ético de las imágenes, dos, régimen de representación y tres, régimen estético. Entonces, el autor propone el reconocimiento de estos tres regímenes diferentes que constituirían un sistema, pero se niega a vincularlos entre sí mediante algún tipo de temporalidad o de causalidad o de necesidad histórica que estableciera entre ellos algún tipo de secuencia o de progresión. Es posible identificar aquí incluso una tercera tensión que acompaña la formulación de los regímenes en Francière, la cual se presenta como tensión entre la identificación taxonómica del sistema de tres regímenes y su resistencia a que establezcamos entre ellos alguna secuencialidad. De todas maneras, Francière va a identificar lo que él reconoce como literatura, como surgiendo en el régimen estético del arte, como la forma que toma el arte de la literatura o de la escritura en ese régimen. Y por lo tanto, como él lo piensa, es por contraste a los otros dos regímenes que configuran el sistema, él va a ser radical en plantear que la literatura no es representación, porque él va a estar confrontando lo que llama el régimen estético con relación al régimen de representación. Creo que lo va a decir enseguida. Por otro lado, el abordaje crítico que hace Francière de la representación se verifica en el marco conceptual de los regímenes de identificación del arte y aparece en el proceso del relevo del régimen de la representación por parte del régimen estético del arte. Hay un relevo que ya señalé antes, de todas maneras, Francière no reconoce como sucesión o como secuencia. A pesar de la renuncia sistemática de Francière de articular en una secuencia la sucesión o el tránsito de un régimen al otro, fuerza es constatar que entre el régimen de representación y el régimen estético del arte se da un verdadero relevo en el tránsito del siglo XVIII al XIX, de manera precisa en el momento de clivaje de dos épocas que hace el movimiento del Romanticismo. Pero es este tránsito el que según Francière libera a la literatura del deber de la representación. En la consideración pues de la transición del siglo XVIII al XIX y en el lugar central que le conceden a la escritura del Romanticismo, se da una coincidencia de estos dos autores en su teoría de la literatura. Pero no es esta la única coincidencia como espero mostrar. Multiplicidad de los valores de la representación. Para Hegel, la literatura entendida como el sistema que configura la escritura épica, la escritura lírica y la escritura dramática, o mejor aún, las escrituras que dan cuenta de estas tres sensibilidades, es un arte de la representación. La representación se da en la literatura en dos niveles, en el nivel de la producción del sentido y en el nivel de la conformación o configuración de la expresión o de la realidad lingüística que constituye la obra literática. Alfredo Protons Muñoz, el traductor de las lecciones sobre la estética de Hegel de la editorial ECALE, edición que estaré citando a menudo, plantea como problema del traductor uno de los primeros niveles de la problemática de la representación. No sé si conocen la traducción. El autor reconoce que uno de los problemas que no pudo resolver fue vertir dos niveles de la representación. El que está investido en la polisemia de este término, por un lado, representación, como representación mental, subjetiva, interior, en el original alemán, que yo no sé, se leería como Wörstelung, y representación, como representación fáctica, objetiva, exterior, en el original alemán, se leería como Darstelung, y esos dos términos, los dos van a ser invertidos como representación, pero están dando dos niveles diferentes. Si conocen la división de cada, lo que el autor hace es presentar el primero de los términos, el que equivale al Wörstelung, que es representación fáctica, o la representación íntima o subjetiva, siempre que lo pone, lo pone como representación con un asterisco, cuando corresponde a la representación objetiva, lo hace como representación con dos asteriscos. Un tercer nivel de significación, lo cita el mismo traductor como representación simplemente, la que abarca todas las demás acepciones, dice, representación como modo de conciencia, que más tarde Heim llamará representación prosaica. En el tercer caso, esta representación es un problema tanto filosófico como estético. En los dos primeros, se articula la representación que lleva a cabo la obra literaria, es decir, los niveles de significación que produce, y el procedimiento mismo, es decir, el dispositivo mediante el cual se realiza aquel proceso. Esto es claro en todo arte que reclama su pequeña técnica de transformación de materiales, pero se hace muy evidente en el teatro, en el que incluso coincide en español el mismo vocablo para las dos dimensiones de la representación. En el teatro, el dispositivo escénico objetivo que es exterior, y que se da a ver y a sentir, es la representación teatral, o lo que otros autores llaman la interpretación. Ahora, el contenido mismo y su sentido, es decir, lo que es representado por el teatro, es la representación a la que este se limpia, es decir, que hay dos niveles. Uno tiene que ver con la representación objetiva, que pone en juego los dispositivos a los que apela la obra de arte para volver objetiva esa representación, y el otro nivel es el de la representación, o sea, la imagen mental que nosotros nos hacemos. Igual ocurre en literatura. La representación como medio objetivo es por excelencia el dispositivo del lenguaje. Lo que se construye como significación es la representación que logra realizar este dispositivo del lenguaje. En este caso, la imagen mental, subjetiva, interior, que produce el texto literal. El problema reside en la relación que establecemos, o que es posible establecer, entre el dispositivo relativo al lenguaje y el efecto o representación mental, porque existe un tercer nivel de la representación que determina o legisla la relación entre el dispositivo lingüístico y el referente real, entre esta sustancia de la escritura y su puesta en forma, su disposición mediante la intervención del lenguaje. La problemática de la literatura, pues, tiene que ver con, por lo menos, estos cuatro niveles de significación de la representación y de sus relaciones. La política de la representación dependerá, a su vez, del establecimiento de este núcleo de relaciones. La representación se da en el nivel de la producción de sentido, en el nivel de la conformación o configuración de la expresión. Y, me parece, este es otro subtítulo, representación como dispositivo de acción. Los traductores al francés de la poética de Aristóteles se enfrentaron a un problema similar, aunque abarca, digamos, como en otra dirección, el mismo problema, que atañe a la problemática de la representación. Rosélie, Dupont-Roch y Jean Lalosse, estos traductores, se enfrentaron en su momento a la expresividad del vocablo imitación para adverter el sentido de mimesis. Y van a terminar decidiendo traducir, traducir, y van a terminar decidiendo traducir directamente mimesis por representación, a reconocer lo que llaman el origen teatral del vocablo mimesis. Aquí, como en el problema de la representación objetiva, el origen teatral da cuenta de un dispositivo o un procedimiento objetivo que conforma y configura un material y una experiencia, que sería el segundo nivel de la representación, que tendrá como efecto y resultado la representación subjetiva de una imagen poética que permitirá finalmente un reconocimiento por parte del espectador de una relación a establecer entre esta imagen y la realidad a la que remite o bien la realidad de la cual a partir del autor. Proceso que desembocará en la construcción o producción de sentido que le dará valga la redundancia sentido a la obra misma como un cuarto nivel de la representación. Dupont Rock y Lalot analizan cómo, en Grievo, mimesis es un sustentivo de acción que refiere a los mimos o textos dramáticos realizados por comediantes y señalan que incluso si no sabemos exactamente lo que eran estas y señalan que, lo cito, comillas, incluso, si no sabemos exactamente lo que eran esos comedis, esos mimos, que eran los especies de sainetes, es importante notar que por su ascendencia lingüística la familia de mimesis tiene una raíz en una forma de representar en el mismo sentido teatral. Este sentido teatral determina en la traducción de estos dos autores franceses la traducción de representación, el privilegio de la traducción de representación por el vocablo de mimesis, pero en el sentido de producción objetiva y exterior, es decir, destaca y enfatiza el aspecto productor de la representación, es decir, la producción de un cierto dispositivo. Por contraste en cambio y de nuevo refiriéndose al teatro, Mucarovsky nos pide diferenciar entre el dispositivo material, lo que llama el dispositivo material, el dispositivo de la representación objetiva que Mucarovsky cita como palpabilidad física de los recursos del teatro, diferenciar entre esa palpabilidad física y el juego y material de fuerzas que avanzan a través del tiempo y del espacio y arrastran al espectador, aquí lo estoy citando directamente, adentro de la cambiante tensión dentro de aquel juego coordinado que llamamos interpretación escénica o representación. Uno y otro, dispositivo material palpable por un lado y juego de la representación, es decir, la imagen que construye por el oro, designan los dos primeros niveles de representación y el todo y el todo de nuevo es la representación pero en el sentido de la producción significante. También es posible identificar cómo Mucarovsky nombra e identifica los niveles de la representación en una dirección similar a la de G. Como veremos más adelante, ese juego coordinado que es la expresión que utiliza Mucarovsky, ese juego coordinado de tensiones o la franja cambiante de relaciones inmateriales que constituye el material con el que trabaja el teatro según Mucarovsky, se emparenta con el material con el que trabaja la literatura tal como la concibe o la comprende Hegel cuando habla de la poesía como la síntesis de las artes románticas objetivas y subjetivas transactivamente la pintura y la música la que trabaja con representaciones e intuiciones más que con un material concreto y matérico aquí va a darle la pena detenernos un momento Hegel más adelante lo voy a decir trabaja siempre con unas triadas en las cuales se establece una relación jerárquica en el sentido en que siempre hay un tercer término que resulta ser la síntesis de la contradicción de los dos términos que lo preceden en el caso digamos que a mí me gusta citar él plantea hacia el final de las lecciones de estética plantea que lo que él llama la poesía dramática es la síntesis como resultado de la oposición entre la poesía épica que él llama poesía objetiva y la poesía lírica que él llama poesía subjetiva la síntesis de esa tensión digamos arriba a un nivel superior porque el sentido de él es jerárquico en el sentido de que se superan las tensiones precedentes y desemboca en la poesía dramática que él dice que sintetiza la objetividad de la épica y la subjetividad de la lírica en el caso del drama él va a señalar porque el héroe dramático actúa desde la construcción de una cierta subjetividad que no se queda en sí misma sino que se manifiesta se proyecta al mundo objetivándose mediante la acción digamos que ahí la demostración es bastante clara en este caso en el caso que vamos que yo voy a trabajar hoy Hegel está antes de esa definición está planteando lo bello en general y en particular la obra de arte poética y aquí encontramos que cuando él habla de poesía que es la denominación que va a incluir las diferentes manifestaciones de la literatura que nosotros conocemos y que él todavía no nombra como literatura sino como poesía cuando habla de la poesía identifica la poesía como la síntesis de las artes románticas que él llama que son la pintura la música y la literatura en el caso de la pintura él piensa que la representación que se privilegia de tipo objetiva o sea que está por fuera del sujeto que la produce y la música tiene una dimensión subjetiva porque el sonido aunque tiene una manifestación objetiva que se esteriliza depende de la de la emoción y el sentido que le da el ejecutante en esa consideración y va a plantear que la poesía reúne lo mejor de las dos porque esa síntesis que plantea regularmente en esas triadas el término que sintetiza recoge lo mejor de los dos términos precedentes y en el caso de la poesía él va a hablar estos dos aspectos que a mí me parecen importantes nombrar el primero tiene que ver con que produce una representación interior que aparece en el poema el poema en general está hablando de poema como un poema lírico pero también de drama o incluso de novela que no le no le despierta tanto entusiasmo pero también reclama el tránsito a la objetivación a través del lenguaje es decir que aquí aparece por un lado una concepción creo que más adelante lo voy a decir también de la literatura como una producción primero de la literatura como un problema de lenguaje es muy importante a mí me parece muy importante en la concepción de la obra de arte que no solamente de la obra literaria o de la poesía sino de la obra de arte que Hegel en un sentido muy moderno piensa la obra de arte como la producción de la obra de arte como una cierta operación fabrica es decir como cierto nivel de manufacturar algún tipo de material en algún momento cuando en las lecciones de estética habla del artista él va a sintetizar unas cosas del artista después me voy a referir a eso pero uno de los aspectos fundamentales del artista es quien maneja su pequeña técnica que dije hace un rato es decir trabaja con materiales y sabe transformarlos para hacer este proceso de conformación o configuración del material es decir que aquí el proceso de creación de la obra de arte pasa por un proceso de producción esto me parece que es importante y la literatura también entonces aunque él va a privilegiar este poder de creación de imágenes que tiene la poesía va a señalar que de todas maneras el poeta no es solo quien tiene una gran imaginación una gran sensibilidad sino quien sabe manejar un cierto material el material al que él se refiere en el caso de la poesía es el lenguaje y el lenguaje en dos niveles creo que más adelante lo planteo también primero en el nivel inmediato de la palabra es decir del lenguaje del lenguaje que compartimos para la comunicación y un segundo nivel que él lo va a decir lo va a nombrar las intuiciones y las representaciones mismas es decir va a decir la poesía trabaja con los medios mismos de la representación nosotros podríamos hablar en una terminología más contemporánea que se refiere al lenguaje que compartimos en la comunicación y al lenguaje propio de las artes de la narración es decir todas estas posibilidades de construir historias de ficción entonces ya había señalado esto entonces retomo la problemática de la representación en que él establece una relación entre la representación interna y subjetiva y de las diferentes artes y la representación objetiva es decir los medios los artefactos los dispositivos mediante los cuales se objetiva esta representación en el caso de la literatura que cae en la órbita de lo que él denomina la poesía como arte que ocurre la palabra Hegel la identifica como el tercer elemento la síntesis de las artes objetivas en las que imprima el dispositivo externo como la pintura y las artes subjetivas donde imprima la interioridad del ejecutante como la música es decir la síntesis lo que él llama la totalidad que y lo cito textualmente unifica en sí los extremos de las artes figurativas y de la música en una fase superior lo sigo citando él dice el dominio de la representación en este caso tiene el valor de subjetiva o íntima que no se queda en la interioridad más abstracta como tal sino que se configura su propio mundo como una realidad efectiva concreta se separa por su parte igualmente de la música y se da para sí en la poesía una existencia conforme al arte la literatura es pues una representación que se objetiva al darse o configurar su mundo como una realidad este es un término de Hegel una realidad efectiva concreta es decir que sea un dispositivo singular que es el lenguaje que tiene una proyección efectiva concreta la poesía es decir la literatura es este momento de síntesis y de resolución de las dos artes objetiva y subjetiva porque dice Hegel lo cito su principio general es el de la espiritualidad que ya no retorna a la materia pesada como tal para formarla como la arquitectura simbólicamente en el entorno análogo de lo interno o como la escultura conformar con exterioridad espacial en la materia real la figura natural perteneciente al espíritu sino que expresa inmediatamente expresa inmediatamente para el espíritu el espíritu con todas sus concepciones de la fantasía y el arte sin emerger esta es visible y corporeamente para la intuición externa aquí podemos detenernos el principio es el de la espiritualidad aquí hay un aspecto bueno aquí es el que me interesa destacar aquí hay un trabajo con un material la relación que la consideración que hace Hegel del lenguaje en este caso cuando habla de la poesía es que le da el tratamiento de materia o material pero en un sentido de materia es decir aquello que configura y conforma la labor técnica el hacer del escritor el escritor sería un escultor con las palabras y cuando digo escultor digo utilizo una metáfora que le es muy cara a Hegel porque en una gran medida cuando él piensa al artista lo piensa como quien sabe coger el material y transformarlo en esa imagen interior que se refleja en la pieza se expresa en la pieza y que da cuenta de la espiritualidad a la cual hace referencia la obra de arte o sea que es muy importante por el peso que le da al problema de la espiritualidad que él reclama que esa espiritualidad aparece como una fabricación fabril y aparece gracias a la manipulación de materias que serían del orden de lo sensible pero desde el orden de lo material también entonces la literatura la representación se da como un resultado de manejo de un material que en este caso es el lenguaje pero la pieza la obra dado que su principio es el de la espiritualidad él si establece digamos niveles o estratos en los distintos materiales quizás el más inerte que él encuentra es el material con el que se construyen los edificios y por eso habla que en el caso de la arquitectura lo que puede acercarse espiritual es una relación simbólica con lo que quiere establecer en el caso de la pintura sigue habiendo un material que es inerte que son los pigmentos pero está más cerca del artista y por lo tanto el artista se imprime a sí mismo en el ejercicio de la manipulación del material quien tiene el material más noble es el poeta o sea que allí hay esa doble consideración por un lado preserva la dimensión o el momento matérico del lenguaje pero al mismo tiempo reconoce que está en un estrato superior y habla de la nobleza de ese material y la nobleza del lenguaje está justamente dada por su condición espiritual porque es a través del lenguaje que nosotros podemos expresar digamos lo que es nuestro pensamiento y digamos la dimensión espiritual de nuestras propias preocupaciones pero entonces acá entonces la poesía no se mueve en el terreno de lo simbólico inerte que podríamos decir que hace la arquitectura ni está en el terreno de una exterioridad exterior como la que se da en la escultura sino que trabaja con un material noble que inmediatamente apela a la dimensión espiritual o a la espiritualidad entonces establecido esto inmediatamente luego Hegel inmediatamente luego Hegel se pregunta ¿qué constituye la poesía? lo voy a citar entre comillas la exterioridad y la objetividad propiamente dichas si es que estas no pueden ser identificadas en el sonido mismo como se decía en la música y Hegel se responde lo cito simplemente podemos representar Hegel dice simplemente podemos responder el representar y lo debemos entender en el primer nivel como representación subjetiva e intuir internos mismos y su realidad Hegel esas dos nociones representar e intuir internos son los materiales con los cuales trabaja la obra de arte es decir que no solo la literatura es una cuestión de lenguaje en un primer nivel en el lenguaje de la comunicación sino de lenguaje en un segundo nivel como el arte mismo de la representación él dice representaciones o intuiciones sea que constituyen el contenido de la poesía pero es igualmente esencial afirmar y él lo dice que la representación la intuición el sentimiento son las formas específicas en que la poesía capta y lleva representación todo contenido de modo que estas formas suministran el material propiamente dicho que el poeta tiene que tratar artísticamente tenemos dos niveles del lenguaje en los dos niveles del lenguaje están siendo tratados como material y el trabajo de representación como un ejercicio fabril de construcción de operación de construcción por parte del artista la poesía es entonces una representación que trabaja con el lenguaje primer nivel del material y con los dispositivos narrativos segundo nivel del material ahora como dispositivo mismo de la representación Hegel establece de manera expresa esta doble dimensión de la representación al postular o reclamar la diferencia entre la representación prosaica lo que antes llamábamos representación como forma de conciencia y la representación poética como la literatura o la poesía misma cito a Hegel debería poderlo citar acá si es ahí entonces decía esto que acabo de plantear la representación poética hace diferencia de la representación prosaica por el contenido por la esto me está adelantando disculpen o sea que estamos estamos en esta esta es la cita que tienen ustedes que ya voy a llegar ahí dice Hegel establece de manera expresa esta doble dimensión de la representación al postular o reclamar la diferencia entre la representación prosaica lo que antes llamábamos citándola a él como representación como primera forma de conciencia y la representación poética que significa como la literatura o la poesía misma Hegel dice lo cito hemos visto que en la poesía el representar interno mismo ofrece tanto el contenido como el material es decir que aquí hay el representar es contenido pero es al mismo tiempo el material sin embargo puesto que el representar este representar interno subjetivo es también fuera del arte ya el modo más corriente de conciencia debemos ante todo encargarnos de la tarea de separar la representación poética de la representación prosaica y creo que es suficientemente explícito Hegel pero digamos que me parece importante destacar que él nombra la problemática de la producción literaria que en este caso lo está planteando en cómo comparte el material y el representar mismo que es necesario digamos en un primer nivel de conciencia el caso de Ranciere creo que no lo cito ahora pero ustedes lo pueden rastrear en otros partes en otros textos a los que yo no estoy haciendo referencia ahora Ranciere lo que plantea es la pregunta que él se hace es por la pregunta sobre lo que constituye la literariedad es decir aquello que especifica el trabajo de la escritura poética o de la literatura y él va inmediatamente a rechazar la respuesta que dieron los diferentes formalismos de la primera mitad del siglo XX y aún hasta el estructuralismo al plantear que no es cierto lo que reclaman esos formalismos que no es cierto que sea verdad lo que reclaman esos formalismos de que el lenguaje de la literatura es un lenguaje distinto al lenguaje de la comunicación entonces la simetría que quiero destacar aquí es que Hegel nombra el problema que significa el proceso de construcción de la representación de la literatura porque en la base está ese proceso de representar e imaginar que compartimos todos los ciudadanos digamoslo de esa manera como un primer nivel de conciencia entonces Hegel sí va a encontrar una diferencia en el representar poético Ranciere por su lado no va a reclamar que la literariedad proviene realmente desde la dimensión democrática de un cierto texto como el de la novela que a partir del romanticismo se vuelve una especie como de irrupción de lo real que en el marco y en el espacio de la producción literaria entonces pero aunque señala Hegel esta coincidencia de la actividad de representación señala pero la representación poética misma aunque tiene el mismo representar e intuir como material no se queda en sí misma sino que se objetiva lingüísticamente con lo que como antes decíamos se establece el doble nivel del lenguaje Hegel señala la poesía no puede quedarse únicamente en ese interno representada sino que debe confiar sus configuraciones a la expresión lingüística y allí por eso de nuevo esta metáfora del labrador o del artesano porque él va a señalar tal vez está en la siguiente cita tal vez ahí está dice sobre esta expresión lingüística la poesía debe operar para que no sea la misma expresión lingüística de la conciencia común dice en la objetivación de sus configuraciones en la expresión lingüística debe la poesía a su vez contraer un doble deber por una parte orientar su conformal interno de tal modo que pueda adaptarse completamente a la comunicación lingüística por otra no puede dejar este elemento lingüístico mismo tal como es utilizado por la conciencia común sino que debe tratarlo poéticamente para diferenciarse del modo prosaico de expresión tanto en la dirección y en la colocación como en el sonido de las palabras es decir que aquí hay en el marca lo que es común entre la actividad del poeta y la actividad digamos de la comunicación de cualquier ciudadano del común pero al mismo tiempo le asigna al poeta una función especial que tiene que ver con eso que él nombra tratarlo poéticamente para diferenciarlo del tratamiento de la comunicación la representación poética en su diferencia de la representación prosaica la representación poética se diferencia de la representación prosaica por el contenido por la modalidad misma de la representación y por la particularización de la intuición poética como contenido esto creo que es el aspecto central del planteamiento de Hegel el arte no tiene las cosas naturales o contingentes sino lo que llama Hegel los intereses espirituales es decir que el objeto del arte es lo que llama el infinito reino del espíritu todo el círculo de lo sensible de lo intuitivo de lo material entra a la poesía solo en la medida en que en él encuentra el espíritu un estímulo o un material para su propia actividad ya sea como entorno del hombre como su mundo exterior que dice Hegel solo tiene un valor esencial en la relación con lo interno de la conciencia pero que no puede aspirar a la dignidad de devenir para sí mismo el objeto exclusivo de la poesía la condición que especifica la representación poética y que la diferencia de la representación prosarca es que representación es que es lo que llama representación originaria de lo verdadero de que estos son digamos como los dos elementos que yo quiero destacar en primer lugar él habla de que los materiales el contenido profundo de ese representar poético son los intereses espirituales o en otra denominación lo que él llama el infinito reino del espíritu por lo tanto lo que se ha convocado a la escena del mundo contingente del mundo de lo real aparece solo como medio como integración como este sede de contexto en el cual surgen los problemas de lo humano que son finalmente los materiales de los cuales debe ocuparse la poesía pero su función va más allá y precisamente por eso él puede reclamar a la poesía su condición de espiritualidad y es que la función de la poesía va a revelar el terreno de lo verdadero que significa esto verdadero creo que tiene que ver con el habla de representación originaria de lo verdadero enseguida va a plantear una absoluta singularidad que tiene la obra literaria y en general la obra poética y la obra de arte que es la imposibilidad de ser subsumida en una discusión de conceptos en una explicación de lo universal que digamos existe y tiene valor en su propia singularidad dicho de otra manera atravesando digamos como en línea en línea estos planteamientos que siguen la representación tendría la condición o la posibilidad de lograr a través de la manipulación de materiales que son comunes en digamos en la vida prosaica atravesar las apariencias engañosas de lo contingente de lo material primero de lo contingente en segundo lugar y revelar el verdadero contenido profundo de los destinos o de los interrogantes de los hombres de lo humano de los hombres y de las mujeres que constituimos esta humanidad la condición que especifica retomo para continuar la condición que especifica a la representación poética y que la diferencia de la representación prosaica es que es ya decía antes representación originaria de lo verdadero es decir la poesía es un saber que cito a Hegel todavía no separe lo universal de su existencia viva en lo singular una obra de arte esta sería digamos la definición del poema de la ocurrencia literaria pero en general de la obra de la obra de arte es decir es un tipo de acontecimiento o de objeto o de experiencia que todavía no separe lo universal de su existencia viva en lo singular es decir sigo citando a Hegel en la poesía lo universal lo racional no es expresado en cuanto que universalidad abstracta y conexión filosóficamente demostrada o con referencia intelectiva de sus aspectos sino como vivificado aparente animal estos tres calificativos dan cuenta de la dimensión digamos privilegiadamente aparenciada y definitivamente sensible de la obra de arte en la consideración de Hegel y que digamos señala la absoluta singularidad y la imposibilidad de reemplazo de la obra poética de la obra de arte finalmente la representación poética procede mediante una particularización aún mayor que la de las demás artes que tienen un desarrollo menos rico porque según Hegel la poesía abarca el espíritu del hombre en su integridad y la humanidad está múltiplemente particularizada lo que lleva a identificar y diferenciar las poesías nacionales y aún las de los diferentes periodos decir que creo que enseguida lo digo de todas maneras Hegel también establece una condición lo que llaman la condición lo que los críticos llaman la condición histórica de la obra de arte y es su profunda vinculación al contexto en el cual se produce y es justo esa consideración de la obra de arte como historizable y que tiene además un momento histórico en sí misma lo que le permite identificar establecer identificar y establecer eso lo hace En el texto yo no me demoro en eso las diferencias entre las poesías nacionales y las de los diferentes periodos es decir él establece que es posible porque la poesía depende del contexto en el cual surge marcar diferencias de las poesías de las poesías de las poesías